El futuro del príncipe Harry predicho por una cabra vidente. Bienvenido. Suscríbete a nuestro canal de YouTube antes de ver el vídeo, para que no te pierdas ninguno de nuestros últimos contenidos. Gracias por tu apoyo. Estoy de acuerdo, el titular suena extraño. Sin embargo, no es más extraño que la propia situación que rodea a los duques de Sussex. En efecto, hay muchas peculiaridades. Por ejemplo, es bien sabido que Meghan Markle tiene una afición por atraer la atención de los medios de comunicación de cualquier manera posible. También se entiende que su ausencia en la coronación es más una decisión forzada que voluntaria. Sin embargo, los periódicos proclaman unánimemente lo mismo, Meghan Markle planea celebrar el cumpleaños de Archie modestamente en Mintesito. Por ejemplo, una fuente de la revista People describe el próximo cumpleaños de Archie que de la siguiente manera será una fiesta modesta en casa. Estarán los amigos de preescolar de Archie y su madre, Dory Aragland, alrededor de ellos. Sin duda, Meghan recibirá apoyo durante este fin de semana. La hermana pequeña de Archie, Lilibet, también estará aquí para celebrarlo con su hermano mayor. La fuente añade, son tan monos juntos. Archie adora a Lili. Es un chico adorable. Cuando ella no está, él pregunta, ¿dónde está Lili? En una palabra, es difícil de creer. El comentarista real Lee Cohen afirma que los ASICs seguirán intentando llamar la atención organizando una celebración competitiva en honor del cumpleaños de su hijo. Cohen dijo ad Express, es muy mezquino, pero los ASICs, que ya no tienen su propia plataforma real, disfrutan de cualquier oportunidad para distraer la atención de los eventos reales. La familia real no necesita eclipsar las travesuras de los ASICs, siempre ocurre al revés. The Mirror también insinuó la posibilidad de una ruidosa fiesta para Archie, citando una fuente, la madre de Meghan, Dory Aragland, estará en la fiesta, y algunos amigos famosos de la pareja también podrían asistir. La publicación afirma que Oprah Winfrey, Serena Williams, Ellen DeGeneres y Porsche DeRossi podrían muy bien estar presentes si la celebración tiene lugar efectivamente el 6 de mayo. Así que es poco probable que Meghan simplemente pase a un segundo plano. Pero para Harry, el teatro del absurdo continúa. El caso es que las predicciones para el duque de ASICs las hizo, una cabra vidente. Sí, no es una broma. Una cabra de 6 años llamada Billie puede ver el futuro con la ayuda de su dueña Suez Acharias. Es bastante famoso en el Reino Unido y ha actuado ante diversos públicos, utilizando cartas especiales del tarot con animales. También se sabe que la abuela de Sue tenía ese don y solía leer las hojas de té a las esposas de guerra en SAFEC en la década de 1940. Ella transmitió a su nieta la capacidad de leer la fortuna. Las habilidades psíquicas de Billie han demostrado ser inquietantemente precisas y, en 2019, predijo correctamente que las personas que le visitaban se casarían, se divorciarían o tendrían hijos. La propia Suez comenzó a practicar el tarot hace 10 años y, además de las lecturas profesionales, a veces utiliza las cartas para sus propios fines. Preguntó a Billie sobre las relaciones en la familia real y la cabra predijo con decisión que el matrimonio de Meghan y Harry sería duradero. La clarividente Billie también reveló que la tensa relación de Harry con William seguiría molestando a ambos. Esa es la perspectiva. ¿Cómo funciona el proceso de adivinación? En primer lugar, el vidente necesita establecer cierta conexión. Para ello, los huéspedes de la cabra psíquica, o la propia Suez, que le hace preguntas, acarician al animal durante algún tiempo. La dueña de Billie pide a los participantes que se sienten con Billie y lo acaricien hasta que se sientan conectados a tierra, tras lo cual Billie les elige una carta con la boca. Suez afirma que esta conexión es muy importante, ya que sin ella las predicciones pueden ser inexactas. Entonces, una vez que la persona acaricia a la cabra durante algún tiempo, coloca la mano sobre la baraja y elige la que le parece adecuada, o Billie la elige por ella. Así es como funciona. Así, parece que esto también funcionará para Harry. Estará casado con Meghan Markle durante algún tiempo, y su relación con William seguirá siendo tensa durante bastante tiempo. De acuerdo, sin habilidades psíquicas, predecir estas cosas sería todo un reto. ¿Qué opinas sobre esto? Escribe en los comentarios. Querían mezclarse con la multitud. Ni siquiera un ruidoso estadio puede perturbar la idílica vida del príncipe Harry y Meghan Markle. La escandalosa pareja parece haber sentado por fin la cabeza. Y muchos fans se preguntan, ¿su tranquilidad es temporal y saldrán a la luz muchos detalles antes de la coronación, o están realmente cansados de polémicas? Hace poco fueron pillados en una cita, pero no a todo el mundo le gustó su comportamiento. A juzgar por las recientes imágenes de la pareja tomadas por los paparazzi durante un partido de baloncesto en Los Ángeles, parece que la relación del príncipe Harry y Meghan Markle está en la más absoluta felicidad. El duque y la duquesa de Sassix hicieron su primera aparición pública juntos desde que se anunció que Harry viajaría al Reino Unido para apoyar a su padre en la coronación, mientras que Meghan se quedaría en mintesito con los niños. El duque y la duquesa de Sassix decidieron ver el partido de los Lakers y, naturalmente, no pudieron pasar desapercibidos. Además, en Internet se está comentando un divertido momento protagonizado por la pareja. Harry y Meghan fueron captados por la KissCam, una cámara que escanea a la multitud de aficionados y selecciona a la pareja adecuada para mostrar sus imágenes en la pantalla gigante, animando así a los participantes a besarse. Normalmente, ese beso va acompañado de aprobación, y la negativa a besarse suele ser recibida con abucheos. Meghan y Harry no tardaron en ver sus rostros en la enorme pantalla. Harry incluso intentó inclinarse hacia su esposa para besarla, pero ella se lo impidió educadamente. Según las fotos posteriores, esto no pareció molestar en absoluto al príncipe. Siguió disfrutando del partido en compañía de su esposa. Mientras algunos internautas se alegraban por la pareja, que parecía increíblemente feliz, otros empezaron de nuevo a criticarles. En serio, pedían privacidad y ahora no pierden la oportunidad de ser el centro de atención de todo el mundo, Negarse a besarse en una situación así es de muy mala educación. Ni siquiera los presidentes descuidaron esta tradición. Meghan y Harry, como de costumbre, están en el ojo público y siguen exigiendo privacidad, expresan numerosos críticos en los comentarios. Meghan Markle acudió a un partido de baloncesto con un conjunto para recoger setas o pasear por la playa, según la descripción de la página web de la marca Stout, que diseñó el conjunto en un color descrito como «rosa chicle» por el Daily Express. La marca con sede en Los Ángeles, fundada en 2015 por Sarah Stout y Mary George Augusto, se posiciona como una casa de moda que crea elementos esenciales de vestuario basados en la «ciencia», pero agrega que en este caso, la ciencia está «basada en la emoción», en lugar de la fórmula. El traje de lino de Meghan, con pantalones cortos hechos a medida, a por un total de 750 dólares, se describe como un «material holgado y ligero», que simboliza un «aura femenina» que es seductora y autocontrolada a partes iguales. Sin embargo, no está pensado para asistir a eventos deportivos, ya que el sitio web de Stout describe su diseño como adecuado para una «recogida informal de setas» o un paseo por la playa, o ambas cosas. Esto hizo que los críticos de Los Asics recordaran inmediatamente las memorias del Príncipe Harry, en las que describía vívidamente su experiencia con las setas mágicas. ¿Qué opinas sobre el Príncipe Harry y Meghan Markle? ¿Crees que simplemente están buscando atención una vez más? Gracias por ver. Suscríbete a mi canal de YouTube para más contenido como este. Su apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.